Hay aquí un par de armillas, meh Vaya el ER lleva al garrido, no? Si, 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 te la hemos quitado el chico Eh, un chico con un topico fuera Me pego aquí o que? Si, 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 si Lo veo, son dos Uno lleva dos Me mata A dos de vida Me han tirado detrás, detrás de la casa me han tirado, corre Detrás de la casa, van a venir a lutear, eh? Eres tu el detrás de la casa? Están aquí Vale, los tiene ella, vengo desde casa, vale? Son los vecinos Los puedes baitear? Pues no, porque los tengo a la puerta, bro Siguen ahí? Dame info Los veo, lo escucha o no? He escuchado a uno cerquita, pero no sé si están aquí o qué Vale, tengo uno delante Y es que es a su base Muerto uno Y me mata el otro, uno muerto, eh? Borde, va Wander, lo va a levantar Está muerto Ve a por ellos Lo está levantando ahí, lo ves? Va a levantarlo, lobo Está ahí en el muro? Creo que te ha visto Muerto Me caigo donde? Me caigo donde? Vale, voy, 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 voy No tiene otro saco fuera? Si Te espalda ya Eh, perdón Perdón Perdón, no te he visto el nombre Tengo, tengo jaringas, ven ¿Tienes balas? Balas 7 tengo, nada más No tenían balas Hay un cuerpo mío ahí Bueno, lo luteo este, no? No No tenían balas, tío Yo tengo un staff de balas ¿Me las has dado a tu, entero? No No salen Mira, 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 mira Ese va con Jafi en el tuturrón, eh? Muerto con pistola clavo, bro La LR la metió el borde en la casa Si, tío, porque aquí hay que llevarse cosas Vaya, están todas las paredes haciendo, bro Pues no Eh Vamos, vamos, vamos Te vamos, que el bus ha petado Vacía, vacía Sí Arriba, arriba de la montaña Ciento tres cuarenta ¿Y eso qué es? Ese que hay en la puerta, un zombi Casa de raideo Sí, arriba de la montaña uno No sé si me ha visto, bro Dos, 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 dos en la montaña Mira, 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 mira Me han volado Dos en la montaña, bro Están haciendo counter Los veo, a ver si me puedo lootear Pero va a ser imposible, ¿no? Un poco imposible Sí que va a ser, sí Que tiene una torreta, bro Sí, sí, pero yo no he muerto ahí, bro Yo he muerto aquí, mira Está en mi cuerpo ¿Qué hace, bro? Es de lanzapepo muerto Full muerto es de lanzapepo, bro Puede para allá, bro Tengo uno cerca Me ha borrado Me han borrado, bro Ya, tío Es que me ha pillado todo vendido el colega Están raideando, ¿eh? Si los matamos Sí, pero se están llevando el raideo otros Se están rompiendo la torreta, bro Sí Creo que los de la base Han cogido los pepos Y están tirándole los pepos a la torreta He muerto una acá Te puedo dar saco instantáneo, borde Estoy a dos cuadras tuyo Tengo un saco aquí que te puedo dar, loco Y un full Haz estas No puedes hacer estas No, 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 no Cuatro de vida Tengo un tío aquí detrás mía Cuatro de vida voy, ¿eh? Los putos silencers, bro ¿Vamos, chajito, otro aquí, borde? Tengo un full pa' ti Vale, estoy llegando, ¿qué? Vale, otro full muerto aquí, bro Tío, ¿cómo va esto? Otra AK Otra AK, bro Tienes que venir, bro Estoy llegando Vale Yo baqueaba, ¿eh? Sí, 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 sí Que llevo un equipo full extra ¿Te quedan cosas? Vale Vámonos, bro, ya tampoco queda nada del otro mundo Vámonos, cuidado que hay un semi aquí en las piedras O lo maté, le metí mucha hit, no lo sé, ¿eh? Arma aquí, bolt, bolt, borde Lo tengo, un bolt Con silenciador ¿Te lo dejas al bolt? Sí, te lo doy, pero no tiene mira, ¿eh? Vámonos ¿Te quieres poner una olo al menos? No, no, no Arga arriba, va a tocar ¿Vamos? Llévate un silencer Llevo, llevo silencer ¡Hostia, tiene láser! Ah, vale, pero no tiene mira, ¿no? Arriba no lleva mirilla, tío No se puede Ahora me entero que no puede recargar La visión nocturna la tiene uno Lol Pues yo no sé de qué había ahí todos esos muertos, bro Maté al full Y casi me... Casi me he matado el semi, tío Y al lado de la casa hay tres tíos muertos con los papelos, bro Eso lo habrán looteado ya Que no sé, tío, que ganas, tío Mira, hay uno ahí, borde, dos No te vean Pues ya no han visto, tres Creo que han roto la torreta, ¿no? No han visto, no han visto, ¿eh? Uno lleva cuatro Cuidado que con el silencio te quitan vida y no te das ni cuenta, ¿eh? Uno en las piedras Hala, calentado ese por detrás En el raideo muerto con puerta abierta Lo puedes rematar, remátalo, remátalo Lo veo Puerta, la cierra, la cierra La cierra Y ahora detrás uno muerto con acá Vale, vale, vale Pusheo, pusheo, voy a pushear esto el raideo, bro Full open el raideo No, han cerrado No, han cerrado Muertos, muertos del raideo, queda uno Me ha matado por detrás de los otros, voy a matar de dentro del raideo, borde Ve, ve, ve Me respalonea que tengo una capa a ti Voy, 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 voy Es matar del raideo, bro Detrás tuya estoy Caravana, ¿eh? No, cara... No me mates, bro Me va a matar Me va a matar la caravana Tírame, tírame cosa Te voy a pushear raideo Toma, la caca, la caca, solo como una, cabrón ¿Y una jeringa o dos? Toma Vale La voy a liar, eh Pusheo aquí encima, da igual, es un puto naque Pusheo, bro No, no, que es el que me ha venido con la caca, bro En las piedras, en las piedras, dos ¿Qué pasa? Muerto, muerto casi Muerto en el raideo ¿Se trae las piedras? Vale Me matan, no lo veo Me matan Me han matado las piedras Dios, tío, casi me meto otra vez en el puto raideo, tío Tienen que tener todos los pepos ahí, borde Huevo, eh No, me ha matado, tío Ah, tío Casa raideo, puerta abierta, bro Sí, 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 pero están las piedras Y dentro del raideo otro, tío Un pepazo Le están petando la casa raideo, bro Me cago en mi c*** vida, tío Dos, dos hasis, tres hasis ahí arriba, eh ¿Dónde? Los veo, los veo Son naques, son naques Para Ven, ven, pégate aquí atrás ¿Os mato ya? No, 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 no No, 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 no Para, para, para Han abierto estas puertas de atrás, eh Son los dueños Oye Creo que han defendido, eh Me dan, me dan, me dan, me dan Me dan, me dan, me dan Estoy a 40, Tore Por tú, no Por tú, no tengo cosas, eh Con motopico, bro ¿Eres tú el que sube? Yo no Vale, da mi info Vale, sube Métete dentro ¿Por dónde? Por la escalera de mano ¿Te has matado? Sí, me ha matado Tío, en las rocas hay un acá, tío Vale Han defendido, están poniendo puertas Ha intentado llegar el de fuera Muerto el acá ¿Eres tú borde? No Ven El acá está muerto aquí arriba, wonder En, bro Cinco balas DLR a un HACI ¿Eso? Yo, 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 yo ¿Tienes arma tú? Me ha matado, me ha matado el otro Me ha matado a Tony por ahí El HACI, bro, tío Me ha matado 160 segundos Joder, quiero Aquí está el AK ¡Buah! ¿Cómo va el AK? Mucha AK Por qué tengo que irme? Lo sé Se ha quedado un AK encima las piedras, eh No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Lo sé Cárgate de ahí, bro Voy a hacer el hijo, ¿vale? Lo veo ¿Hemos echado uno? Está muerto Un lobo aquí, muerto, ¿vale? Vale ¿Hasta otro? 45 segundos Hay otro en mi cuerpo, Toré No te arrimes a esas rocas Hay gente en esas rocas En las que estás viendo Me voy a intentar alejar, bro Hay mucho, ¿eh? No puedo poner hijos, tío Tira, tira, tira Tira dirección polar y rodea, bro 24 segundos ¿Me dan? Me dan con silencio, bro No sé dónde Buah ¿Todo es todo lo que llevo, bro? Sí He salido, ¿eh? Voy arriba contigo Vale Te equipo, ¿vale? Vamos a poner el hijo Y terminamos de limpiar las piedras, bro Hay acá encima las piedras y todo No sé ¿No te llevas el bolt? No, porque no tiene mirilla, bro Es una tontería ¿O no? No me voy a hacer saco, ¿eh? Tengo el saco abajo Necesito curas Para spulearme Aguanta un poco, ¿eh? Necesito spulearme, Toré Encima las piedras uno Muerto Tiene que haber una acá arriba En la rata y al fondo Hay un lobo Con muchas armas también Por lo menos dos armas O tres tiene que llevar Vamos por ahí Mira, arriba en la montaña Un nack Eh, está aquí Bueno, dos Tommy Y ahí delante tiene aca Pues eso, esa Y estas dos Tommy Vamos a por el aca, ¿ven? No sé, bro El full lo maté aquí A saber dónde cayó la aca, ¿sabes? Pudo caer Vale, mira Me ha molado Ten cuidado No lo sé, no lo sé, bro 70 metros silenciados MP5 Lo tienes cerca Vuelvo, ¿vale? Lo tienes cerca No peleen nada más que con silencio en la gente, tío Vale, lo he escuchado, Toré Vale Vamos a atar de la P2, tío Había looteado la MP con 10 balas ¿Eres tú? No Pues ya está, Efe Ya me han visto sacar los alijos, bro Me ha respawneado un nack aquí, bro Efe Lo llevo todo encima, ¿vale? No, no, no Pero lo llevo todo encima Y me muero de frío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?